El teaser de Deadpool 3 por fin está aquí y la verdad es que como se esperaba está dominando la conversación entre los lanzamientos del Super Bowl. ¿Por qué tanto alboroto? Pues hubo varias confirmaciones y sorpresas empezando con el título. Bienvenidos amigos cinéfilos al análisis del teaser oficial de Deadpool y Wolverine. Empezaré indicando que el avance sí me gustó, pero no me emocionó tanto como esperaba. Lo que sí me convenció fue este póster. Es muy creativo y original y va acorde al título de la cinta. Sí me habría gustado un título más elaborado, pero está bien. Veamos el teaser. Empezamos con esta celebración del cumpleaños de Wade con todos sus amigos, incluyendo Colosso y Megasonic Teenage One Head y su novia. Y de pronto aparece la TVA que fue una parte muy importante en la serie de Loki y que ahora jugará un rol muy importante en Deadpool 3. De hecho los TVAs tienen nuevos uniformes y lucen más cinemáticos. Aquí Ryan Reynolds rompe la cuarta pared y hace una broma hacia Disney que aseguro los detractores de la casa mouse gozaron mucho. A mí ya me llenaron el agujero, pero a Disney no. Wade es secuestrado y llevado a las instalaciones de la TVA donde es recibido por un agente que le dice que es especial y que puede ser el mejor héroe. Y aquí tenemos la primera conexión oficial de Deadpool con el UCM y sus vengadores. De hecho Deadpool aparece en la misma pantalla y se ve que su vengador favorito es el Capitán América, pues hasta le da un saludo especial. Lo siguiente interesante del teaser es esto, el primer vistazo a la villana de la cinta. Los rumores dicen que es Cassandra Nova, la hermana del profesor Xavier. ¿Cuál será su plan maligno? Aún no lo sabemos. Lo que sabemos es que será interpretada por Emma Corrin. Justo en ese instante, Ryan Reynolds se burla de Black Adam diciendo que el universo cinematográfico de Marvel está muy cerca de cambiar para siempre. Sí, tu lindo universo cinematográfico va a cambiar para siempre. Clara referencia al eslogan utilizado múltiples veces por Dwayne Johnson y su película. Ryan es terrible pero divertido. En fin, aquí está Wolverine pero se dice que en su versión alter ego parche. Este es un guiño para los superfans de los cómics. Yo honestamente no los leo pero igual me emociona conocer más del personaje. Luego de eso vemos que Deadpool se declara el mesías de Marvel y a continuación una secuencia de preparación donde Deadpool una vez más le rinde homenaje al Capitán América mostrando su trasero de América. Me pregunto quién le habrá dado esa palmada. Luego hace una entrada única estilo Deadpool y me parece que todo esto está pasando en las instalaciones de la TVA. Luego de eso tenemos una secuencia de acción y al parecer es en contra de los trabajadores de la TVA. Más adelante se puede ver el logo de Fox destruido. Una sorpresa que las filtraciones arruinaron pero que igual es cool verlo materializado. Esta secuencia en la película misma cuando se estrene será brutal. El cierre de un ciclo propiamente dicho. Continuando con el teaser aquí tenemos la presencia de otro ente parte de Loki. Es Elliot que cuida el vacío donde van a parar las variantes podadas. Esto significa que Deadpool fue podado o que Elliot salió del vacío lo cual sería muy problemático para la trama pero muy emocionante para los fans. Espero que sea esto segundo. Después de eso aparece este militar que tiene un aire muy fuerte a Doctor Doom y tiene un arma muy llamativo. Tenemos más peleas con sangre y este shot me atrapó mucho pues se ve una marca de las garras de Wolverine. Seguido de eso se presenta el primer gran cameo de los X-Men. Pyro que tiene el poder de controlar el fuego. Este personaje apareció en X-Men 2 y X-Men 3 interpretado por Aaron Stanford y ahora regresa 20 años después. Por cierto este tipo es el mismo que dije que se parece a Doctor Doom. Parece que Pyro trabaja con él. Lo siguiente interesante a remarcar es la aparición del cómic de Secret Wars justo al costado de Deadpool antes de la introducción oficial de Wolverine en el teaser. Secret Wars será el Endgame 2.0 así que Deadpool y Wolverine definitivamente regresarán para esa película. Pero bueno no nos adelantemos tanto. Regresando al avance Deadpool le pide una mano a Logan y este le muestra sus garras. Deadpool se arrepiente y Logan lo ataca y ahí acaba el teaser. Me hubiera gustado que se mostrara un poquito más de Wolverine pero para hacer un teaser está bien. Emociona lo suficiente como para ver la cinta sin arruinar las sorpresas. De hecho aún no sabemos mucho de lo que tratará la trecuela y la gran mayoría de los fans ya están adentro del evento. Muchos dicen que este es el gran regreso del UCM a su gloria. Lo descubriremos el 25 de julio. Y bueno amigos cinéfilos eso fue todo por este video análisis. Espero que les haya gustado e informado. Comenten que opinan del mismo. ¿Les emocionó mucho o esperaban más referencias y sorpresas? No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias, taquilla y cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!